La cultura chupística pide Nombre de exámenes médicos como por ejemplo La colonoscopía El test de OMA Radiografía El de la diabetes ¡Javi 5! Salfa 2, Mate 4, Feli 2, Carlos 0 Pollo 3, T3 por tanto ¡Javi a la visita! Y así terminamos el programa de hoy Sacándose las prendas Hacer la vida en la venganza Dulce de la canola Nombre, esto roja ¡Javi la lama! ¡Se está arrancando! ¡Atrápenla! ¡Oh! ¿Qué está haciendo? ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Bravo! ¡Eso fue a ti todo! ¡Gracias por venir! ¡Cuídense los queremos! ¡Que estén bien! ¡Chao muchachos! ¡Chao chicas! ¡Que estén bien! ¡Grande Fabiola! ¡Gracias!